Bueno, ¿todo listo? ¿Todo preparado? Todo preparado, colocando la batería. Vamos a mostrar el alojamiento de la batería. Tiene una Lipo de 2200. Muchísimo, pero bueno. Bueno, pero es para volar un buen rato. Vamos a estrenar el modelito de R.C. Luján para probarlo. Cámara de nación. Vamos a hacerle el tester de destapar la cámara, che. Ah, verdad. Le agradezco a Fabián Escott que nos entregó el avión en confianza para que lo probemos en Villahuay, en el encuentro. Y bueno, el bolito va dedicado a ello. Vamos a probarlo y vamos a hacer el tester. A ver qué hace. ¿Todo listo para hacer la cámara aérea? Estamos preparando acá la cámara. Mirá si querés ver cómo estamos moviendo la cámara. Como para ver, ya estamos listos. Listo con el Hexa. ¿Usted va a ser piloto del Hexa o piloto de la cámara? Me tocó la cámara. ¿Piloto de cámara? Muy bien, muy bien. Ahí está. Retracte y ves. Tranquilo nomás. Ahora sí. Varios modelos en el aire. El Hexa copter también. Bien, estamos siguiendo desde cerca. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!